Yo voy a llevar a ustedes un tema a un contexto distinto, aunque partimos del ámbito de enseñar o de querer enseñar, las experiencias disciplinales siempre van gestando prioridades distintas y también orientaciones distintas y sobre todo distintos resultados, que eso me ha llamado la atención. Pensando en eso es que, le puse este título bastante cíclico, pero se me ocurrió que era bastante expresivo también, porque son ejercicios de asimilación en negociaciones internacionales, son esos los intereses de un costador. Una manera dinámica de formar y formar a los estudiantes en torno a la política internacional. Ahí no puedo ser más hipólica como todos sociólogos de no decir directamente lo que hay, pero no se ocurrió otra forma de hacerlo, porque la verdad es que no estoy convencido de lo que hago, pero probablemente por los resultados que he tenido en el tiempo, no estoy tan convencido quizás a la buena vida. Vamos a ver. Agradezco mucho por lo tanto la oportunidad de dar a conocer esta esquema. La he vivido en dos partes muy soberanamente. Uno es referir a la información que hay en materia de política internacional, que es inmensa, enorme e incluso exagerada. A veces redundante. En la semana pasada, tuve un seminario en Buenos Aires en el cual el tema que yo trataba estaba siendo tratado cinco paneles parecidos. O sea, eso me da tres conclusiones. Del interés que hay, pero también de la diversidad que hay respecto a los enfoques. Entonces, yo le pregunto frente a un estudiante que difiere completamente de lo que fue mi época, mis años de estudiante, entre los años 60 y 70, en cual la información de facto documental era escasísima, sumamente escasa. Yo diría un poco de todo lo contrario. Abrida cuenta de eso es que para simular situaciones y simular negociaciones en las cuales los estudiantes se sientan haciendo, entre comillas, política internacional y haciendo acuerdos, es necesario el primer corte, que no hacemos todos, pero en este caso es, digamos, dramáticamente fuerte, que son importar el tópico de información bibliográfica, que sea en temas y tópicos de los temales de cada programa. Yo pongo las simulaciones en dos cursos, esencialmente. Uno que es referido a las relaciones exteriores de los europeos, y el otro que es organizaciones internacionales. Son dos temas que tocan internacionales o pre-interacionales, pero son distintos. En las temáticas centrales también es distinto. Por ende, en materia europea, por ejemplo, se tiene que hacer un ejercicio sobre la crisis de los europeos, pero no sobre la forma de negociaciones, las agendas que hay, qué organizaciones son las que hacen, quién o cómo lo hacen, porque si no sería intrepidante. Y esto es un tema muy tratoso. Entonces, se corta por la cosa que llama más atención, lo más encargue, la tremenda crisis que le está haciendo. En organizaciones internacionales es más variado, es mucho más variado. Por ejemplo, este año vamos a trabajar dos ejercicios, uno sobre la obligación de proteger, que es un concepto que se ha ido muy alto en Naciones Unidas sobre la obligación ética que tiene los países para proteger a las sociedades muy expuestas a conflictos internos. Las guerras de hoy, si ustedes se fijan, si todos los fijamos, no provienen de la forma tradicional como sociedad, sino de forma más intérpreta, ¿no es cierto?, y tienen otra forma de gestarse también. Entonces, eso también colabora en el hecho de diferenciar las obligaciones de los Estados respecto de ayudar a otros. Ahí hay un tema. Otro tema, por ejemplo, que puede ser el segundo, el próximo semestre, es el referido a la piratería en la costa, en la costa, ¿cómo se llama?, de Somaría, o sea, de piratas somaritos. Los piratas somaritos. Los piratas somaritos son un montón de gente joven que están entre los 15, los 18, 19 años, que no es que sean piratas porque, pucha, qué bonito ser piratas. Muchos de ellos lo ponen en combate, porque no quieren enfrentarse con las marinas de los países europeos. Lo hacen porque no tienen su vida de sustentación vacía, la pesca, porque empresas enormes de distintos países durante casi 15 años fondearon y socavaron todas las reinetas de Chile, que es esa zona, y se quedaron despejados, se quedaron sin pesca. Al menos que tengan todas otras cosas cachalotes que no se ven de nada, pero eso no lo puede vender. Entonces la piratería no tiene un afán de conectar a un tipo de tipo que pasa la vida cotizándose al sol, ¿no es cierto?, no un cliente salvaje, sino que el propósito fundamental proveece por la vida del delito, de este tipo de sustentación. Entonces ese es un problema interesante. Fue porque dice la nación, por ejemplo, origen de la pobreza, la activación de la pobreza en sectores de que no la soportan y que toman conciencia de su situación por la vida de los estudiantes. El resultado sería que eso no había dejado ser un resultado, en fin, es una cosa que le toca estudiar a los estudiantes. Entonces, de eso se trata, de acotar los temales de las publicaciones de los recientes, que son muy chiquitas en realidad, también acotarlas, y las implicaciones teóricas de la elección también son menos requeridas, pero las hay también. que al final, al final del ejercicio, hay un esfuerzo notorio por situar a la agencia social, o sea, teóricamente. Los temas son varios, están de negociaciones comerciales, los ámbitos culturales de cooperación, solución de crisis comunes, lo que acabo de hablar, la solución de crisis diplomáticas bilaterales y la realidad de confianza mutuas. Y eso no tiene mucha imaginativa, tiene más de derecho internacional, pero es importante en un país como el nuestro, que tiene cantidad enorme de conflictos o de crisis, de ciudadanos, de la justicia y de nichos. En América del Sur en general, en América Latina en general, pero particularmente en América del Sur, en particular en el lado pacífico de América del Sur. Y finalmente una cosa que veo apuntando a los últimos seis, siete años, que es hacer congruente este tipo de ejercicio con la maña curricular en la licenciatura y en el programa magíster, en la licenciatura y en la licenciatura y en la licenciatura y en la licenciatura y en la licenciatura. O sea, yo no me puedo olvidar que el curso no empieza donde a mí me gusta y termina donde a mí también me encanta, ¿no? Es un curso que forma parte de un continuo, que es parte curricular y que hay que estar mirando qué es lo que los otros profesores hacen para que esto resulte. Y esto es, los ejercicios de subvención y condición, que lo que se ha llevado al final, en Colorado, lo llevo desde 1986. Empezamos, la historia es interesante, pero es necótica como todas las historias, en Colorado, pero yo recuerdo una máquina de cosete, de jet, o sea, los primeros computadores que podían comunicarse de un país a otro, que les necesitaban ese horario, y empezamos a trabajar nosotros a las tres de la mañana en Chile, porque teníamos que decir por las horas de Europa. Y luego uno que trabajaba en la tarde, trabajaba muy en la mañana, cuando nos obligábamos a ir para los horarios, pero fue interesante, porque ese tipo tenía a los 70 años menos de ahora, entonces no pasa nada. Entonces, estos son los seis puntos que se hacen. Primero, se prepara y se conforma en un grupo de trabajo. Hay un curso que tiene 60 estudiantes, otro que tiene 40, y he tenido 17. O sea, es muy breve. Pero hay que adaptarse. Son dos sesiones de clase, antes de las últimas tres semanas de clase Mechel, que es las últimas tres semanas cuando se efectúa esto, que son seis sesiones de trabajo en clase en grupo, martes, jueves, viernes, o el comienzo de viernes, en fin como sea, la hora de ir a las últimas dos días dentro de este trabajo. Y en dos sesiones de clase normal se les explica y se establecen los grupos. Lo segundo es que se pone en marcha el ejercicio en su agenda de negociación y se asignan los roles para cada grupo y el uso intenso del sistema ICO. Uso intenso del sistema ICO significa que es un sistema de chat, pero académico, claro. No para levantarse a salud, garabato, sino que para intercambiar juntos, sino una agenda. La agenda es que hay en Mérida, ¿no? La gente es decidida en el Part of Government of Politics, en Mérida, en el College Park. Ellos deciden cuál es la que se hace, pero nosotros la mejor tenemos una física. Es más fácil así. Los estudiantes entonces empiezan a trabajar esto en base a la elaboración de un position paper. Posición en los países, lo que pasa es que en todas partes son todas esas palabras, ¿sí? Que no se tiene una injunción en ENG, o en los métodos en chart, de cada postura, y las sugerencias diplomáticas en presupuestarias. Esto es impacaritable. Si, sí. Con la instrucción breve, ¿por qué es importante tratar el tema? Porque, a veces, el tema puede ser de Europa, crisis europea, pero está la crisis monetaria, está la crisis fiscal, está la crisis de adhesión, la construcción de los países, esos son sub-temas dentro del gran tema, y de eso cada grupo tiene entonces que ser una posición de fondo, que es la que se ha hecho negociar. Todo esto es un poco de suerte, un código, un pece. Y lo que más cuesta con el tiempo a los estudiantes, que es lo que menos les costaba hace 20 años, es la segunda, la pobreza conceptual, la pobreza tecnológica, la ausencia de sinónimo electrónico, o sea, las cosas más básicas, las noto yo ahora en los últimos 8 o 7 años, en comparación a los 20, 35 años de años, no sé por qué, o creo que la artística, pero el resultado está la norma 15 interior de educación chilena, y obviamente tiene que ver con eso. He podido detectar que hay una fuerte dificultad por redactar, y eso nos hace perder mucho tiempo. Más que nosotros gastábamos una sesión en eso, la mitad de eso, pero yo no siento obligado a hacerlo, porque no aprenden la realidad de la situación. Y ellos, alguna vez van a ser diplomáticos, por ejemplo, les van a tener que explicar una situación y obviamente hay que saber describir lo que se trata. Acuerdos bilaterales, estructura comunista y votación de acuerdos, esa es la otra etapa, normalmente viene la cuarta sesión, la cuarta y quinta, se vota en la quinta sesión, la sexta entonces se hace un debriefing, en el cual ellos opinan sobre las cosas que han estado haciendo. O sea, es una calificación, esto es interesante, porque es cualitativa y se cuantifica a la usanza y a la usanza norteamericana, que puede ser bueno o mala, a mí en realidad me da un poco lo mismo, lo que pasa es que hay que explicarla bien, y es el hecho de cuántas veces, por ejemplo, usan las palabras claves, las palabras centrales de cada análisis, y si están bien vinculadas en la forma de escritura. El trabajo se hace en castellano, pero hay, tenemos miles de, millones de primos hermanos viviendo en Estados Unidos que saben perfectamente, no todo claro, pero evaluar bien la lengua castellana, y eso recibe una evaluación del 60%, y el 40% son las proposiciones de las empresas centrales y diplomáticas para la solución. Finalmente, todo esto termina con un informe, con el proyecto ICONS que lo hago yo, seguido una pauta que ellos hacen, ellos nos mandan otro informe, y seguimos todos, que estén felices, hasta el próximo, gracias. Gracias por su placer. Gracias. 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 Gracias.